Hola, pues este video básicamente lo estoy haciendo por la nueva, no se si le pueda decir interfaz, la nueva forma que tiene Whatsapp, pero pues básicamente es una copia barata de lo que empezo, de lo que inicio con Vine, siguió con Snapchat y luego lo tiene Instagram, y bueno, es la nueva forma de Whatsapp, es una copia barata, bueno una copia simplemente de lo que ya era otras redes sociales, es lo que quieren hacer es integrar la mayor cantidad de aplicaciones, en una sola red social, para que la gente se quede por la sola, y no se han leyendo a otras, por ejemplo acabo de, yo acabo de desechar, este, la de Snapchat, y pues, ¿por qué? porque ya nadie lo usaba, entonces, así es, así quedó, y pues, ¿qué queda? adaptarse a esa nueva forma, eh, yo creo que es por la globalización, no se, pero lo que pasó fue, más bien, ya diciendo bien lo que, la nueva actualización de Whatsapp, es que tú tengas estado, es que tú tengas estado, los puedes hacer, de fotos, poniendo texto, y bueno, eh, ahorita les sigo, sí, y pues así es, así quedó, este, ya tienes tu story, igual como Snapchat, igual como Instagram, y así es, así quedó, jaja, 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 se ha hecho la carretera, ¿no? la gente pasando, etc., pero, bueno, más que nada era, para explicar, lo que había pasado, este, pues eso es todo, Suscríbanse al canal Compartan el video Para los que no sepan Que ya hay una nueva actualización De Whatsapp Y pues coméntame Aquí que opinan de esta nueva red De esta nueva Aplicación O esta nueva interfaz O forma que le pusieron A Whatsapp Este Soy César González Hasta la próxima, bye